resignificar la masculinidad implica poder expresar sentimientos sin temor a ser juzgado por eso le pedimos a nueve hombres de la caja que leyeran los nueve textos de los participantes de este laboratorio y que reaccionarán a ellos creamos una historia a partir de las voces que entienden la masculinidad desde nuevas y diversas perspectivas hola mi nombre es carlos julio soy parte del equipo de comunicaciones de confama y hoy vamos a leer el texto la masculinidad desde mi experiencia de vida de javier enrique marín gómez cuando fui invitado a participar del curso sobre masculinidad sentí una gran sorpresa la verdad no sabía cuál había sido del motivo de mi selección para dicho evento masculinidades juan felipe cuarta senado quiero compartir que poder haber participado de este laboratorio de masculinidades me ha permitido abrir mi percepción frente a la masculinidad y a todo lo que este término incluye el rey de las piñas por etnin arceli lópez siempre le expresaba mi familia esposa e hijas gabriela de 8 años y juana de 6 años tratando de explicar en un lenguaje cotidiano en especial hacia mis hijas lo que el papá aprendió o desaprendió en estas sesiones mi nombre es julián cano hago parte del equipo de aprendizaje organizacional y hoy quiero compartir con ustedes una lectura de nuestro compañero narciso fernando nar de la barrera y que él ha titulado seres en constante cambio una reflexión para aquellos que no se han permitido conocer nuevos mundos hola mi nombre es mateo lópera soy coordinador del equipo de mentores en disruptores lab y voy a leer el escrito de juan pablo giraldo mesa que se titula quién soy debo ser y sentir como mi padre que espera la sociedad de mí mi nombre es javier marín soy responsable de clubes juveniles y hoy voy a leer un texto de omar david ríos cárdenas de laboratorio de masculinidades cuando me invitaron a participar de esta prueba piloto del laboratorio de masculinidades lo primero que llega a mi mente es la razón de por qué me eligieron a veces nos cuesta pensar en la diversidad o salirnos de la zona de confort hola mi nombre es mateo tabárez y soy del equipo de transformación digital quiero compartirles un texto que hemos trabajado en el laboratorio masculino masculinidades masculino o marica de sergio nicolos marín mi nombre es abas y giraldo colorado psicólogo de confama actualmente pertenezco a la red de amor cuidado y salud mental el día de hoy vengo a leerles un pequeño cuento que se titula la mejor forma de celebrar de clima coduque hidalgo hola mi nombre es oscar mesa pertenezco al equipo de tecnología en confama y hoy les quiero leer el texto escrito por germán merino barrera titulado conversemos de masculino y femenino si me tocara definir el término de masculinidades me gustaría citar a luis bonino quien define la masculinidad como una arbitraria construcción social resultante de la organización patriarcal y del dominio masculino en las relaciones de género la masculinidad no está definida por el color de la ropa que utilizamos ni en las actividades que realizamos usar prendas rosadas realizar labores en el hogar como cocinar o usar implementos de aseo no nos hace menos hombres me complace decir que la marioneta diseñada no la vieron como un hombre rey sino como el rey de las piñas mi respuesta para mis hijas fue claro mis amores ese es el rey de las piñas y todos tenemos que seguir actuando respetando a los demás todos somos reyes y reinas terrenales no de cuentos de hadas entender la riqueza que existe en la multiculturalidad gracias a los entornos que ha habitado universidad trabajo familia y amigos me ha ofrecido experiencias que me permitieron redescruir el poder e importancia de expresar mis sentimientos cuando fluyen naturalmente como un abrazo y un beso llenan de amor y fortalecen mis relaciones interpersonales como una emoción de alegría expresada en lágrimas puede transmitirle a mi hijo mucho más que un discurso como demostrarle a mi esposa que tengo miedo y me siento vulnerable nos une en nuestra humanidad y nos permite crecer juntos un día después de haberlo meditado por varios años y haber pasado por todos los estados emocionales posibles Manuel entendió que dentro de sí mismo también existía una normalidad una masculinidad que debía permitirse vivir y explorar entendió que era un hombre sensible que podía llorar que podía expresar cariño que podía vestirse de rosado que podía disfrutar de los deportes que podía cocinar con su madre que podía acompañar a su hermana la peluquería y más importante aún que podía existir en este mundo sintiéndose atraído por los hombres siendo un hombre pensarnos como hombres sensibles en una sociedad que ha sido hegemónicamente machista nos permite resignificar espacios que hemos dejado a un lado porque socialmente se nos mostró que no eran para nosotros ocultar sentimientos avergonzarnos de ciertas situaciones por el solo hecho de ser hombres más allá de ser proveedores protectores paternalistas no es sólo en silencio que nos pensamos también sentimos lloramos nos duelen las mismas cosas y tenemos el mismo corazón una cultura enmarcada en la falta de educación genera unos modelos de discriminación que perduran en la actualidad corrupción hambre conformismo dependencia tantos males que tiene nuestra sociedad enferma que poco a poco trata de salir del fango con la esperanza de varios que luchamos por construir una sociedad moralmente mejor partir de la moralidad de cual sistema pues me refiero a la moralidad universal de los ecosistemas naturales donde se respeta el papel de cada ser por su cabeza pasó algo porque él había ido a reprender y separar a sus hijos y no paula si esa es la labor de una madre sin embargo en vez de recriminar cogió en sus brazos a sus hijos y fue a la sala a celebrar con su familia y sus amigos en un abrazo emotivo se fundió todo el barrio la celebración se extendió hasta las altas horas de la noche enrique paula miguel y francisca festejaron como esa familia unida que siempre han sido lo que prima es el ser humano independiente de su condición todo gira en torno al respeto tener claridad que no solamente tenemos derechos sino también deberes para gustos los colores todos somos iguales independientemente de lo que nos guste o nos motive vivamos y disfrutemos nuestro mundo valorando la diferencia con tolerancia por quienes encontremos en el camino allí está la verdadera riqueza somos diferentes y por ello nos complementamos y podemos aprender del otro que es diferente a mí el género no tiene color el género no tiene estilo de ropa el género no tiene oficio el género no tiene nada que nos defina porque nos tenemos que restringir a la hora de disfrutar de conocimientos oficios y situaciones que la sociedad considera propia de las mujeres después de leer este documento y enterarme de qué es lo que se trata se llegan a conclusiones tan interesantes de cómo el cambio de actitud el cambio cultural el cambio de las generaciones el cambio de todos estos digamos atributos que le han atribuido a la masculinidad se van deshaciendo vamos entrando en una conciencia más abierta vamos entrando en un estado de discernimiento más alta en que podemos ver cómo incluso desde las energías se dice que nuestro cuerpo tiene energías masculinas y femeninas y cómo en ese balance perfecto sin discriminación alguna podemos vivir en completa paz y armonía manteniendo la balanza muy equilibrada en esta obra de arte veo un objeto un muñeco un juguete algo construido que no tiene facciones masculinas pero igual como tiene una corona entre comillas de este objeto del que hablábamos las niñas dicen que es un rey y realmente es este objeto entonces es el que condiciona la masculinidad realmente los hombres somos reyes en lo que la historia ha hecho y lo que nos ha dicho pero entonces la historia también nos dice que necesitamos muchas más mujeres reinas lo que dice lo que dice en la historia es súper hermoso la reflexión que le hace a sus hijas de que todos somos reyes y reinas terrenales desde la humanidad no sólo desde el género o la identidad sexual me conecto mucho con la parte donde narciso menciona la multiculturalidad incluso iría un poco más allá ya me atrevería a hablar de interculturalidad porque la multiculturalidad como tal ofrece unas condiciones de existencia de posibilidad que con el intercambio rico de las culturas un intercambio sano empático respetuoso podríamos hablar de interculturalidad y ahí es donde cobra sentido el ser distintos el ser diversos el ser poder ser naturales el poder sentir y el atrevernos a sentir y a conectarnos emocionalmente con nuestro entorno y con las personas que están cerca de nosotros que para nosotros son valiosas pero hoy obviamente hablamos de estas nuevas masculinidades como reivindicaciones también políticas y donde incluso el amor se vuelve una reivindicación política y no hay poder más grande en estos momentos y en la sociedad de hoy que aprender a amarnos y de aceptarnos como somos y eso hace parte también de estas nuevas masculinidades de de abrir las posibilidades infinitas que tiene la vida que tiene el ser humano para expresarse para sentir y para conectarse con los demás el espacio laboral no solamente un espacio para repensarse desde lo profesional sino también desde lo personal desde el humano y desde nuestra condición de hombre mujer o persona diversa creo que este momento en particular es una oportunidad para repensarse para no solamente redireccionarnos desde la comprensión del propósito como personas o como sociedad y lo que estamos generando en el en este planeta pues que es nuestro hogar el espacio que habitamos sino también cuáles son los medios que construimos cuáles son las relaciones que que tejemos y por eso aplaudo esta iniciativa podemos abrazar al otro podemos sentir podemos llorar podemos querer y eso me emociona muchísimo porque ha sido un proceso de evolución donde entender que no debemos de caer en una sociedad donde hay un llamado a ser un único hombre sino que podemos pensar y ampliar nuestra masculinidad a diferentes formas después es una reflexión muy bonita porque nuestra cultura la mamá es la que va y se encarga del chico o la chica en este caso los niños pero el padre también lo puede hacer y ella también está en todo el derecho a disfrutar de un partido de fútbol y es un momento es un momento de euforia de alegría el gol pero de ahí para allá hay muchas otras emociones encontradas entonces es importante como mantener la calma y no dejarme llevar de por qué el otro no estuvo no yo estuve y a partir de eso puede disfrutar de otro momento no es cuestión de si es hombre o mujer si gustamos del uno o del otro si nos identificamos con uno o con otro de padres o de madres es un asunto de seres humanos con formación características pensamientos conocimientos gustos hábitos y miradas del mundo distintas todas válidas mientras no vulneren el espacio del otro el sentir de los demás la ética y la moral de quienes nos rodean este laboratorio que hemos vivido desde lo presencial al principio y de manera remota o virtual en sus últimas sesiones nos permitió un diálogo abierto descomplicado sincero y sin barreras que en muchas ocasiones nosotros nos imponemos sin duda ha sido un enriquecimiento de la conversación y una ampliación de la mirada de nuestras posiciones asociaciones como hombres pertenecientes a una empresa incluyente ah ah